Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, en esta ocasión tenemos un gran reto para ilustrar estas botas de trabajo de oso rudo, botas tácticas, los quieren super mega brillosos, así que vamos a ponernos manos a la obra y comenzamos. Y como de costumbre pues quitamos nuestras agujetas para hacer un mega lustrado, aquí les vamos a ir diciendo paso a paso como se hace un extraordinario brillo, un extraordinario charoleado. Bueno pues empezamos quitando lo que es el polvo. Empezamos lavando toda la gota. Esta pues es una piel lisa, en donde también pues se presta mucho para hacer un super lustrado, una super boleada. Y bueno pues yo una vez que esté completo. Completamente seco. Pasamos a nuestro entintado. Luego nos preguntan que si es bueno entintar siempre los zapatos. Si es bueno pues son productos que nosotros tenemos ya de alta gama, también pues tenemos lo básico, lo básico no es malo, pero pues hay de básico a básico. Nosotros tal y como compramos las pinturas, las tintas, las aplicamos sin sin alterarlas. Luego pues hacemos algunas tintas, preparamos algunas tintas, pero pues siempre nos aseguramos de que sean productos de alta gama. Y aquí va pues nuestro fuego, nos pregunta también que porque no flameamos tanto los zapatos. Bueno pues yo le saco más brillo al natural, casi no los flameo. También nos preguntan que contiene o que, que beneficios tienen en flamearlos. Bueno pues a veces yo los flameo más por ejemplo cuando los climas no nos permiten un secado rápido. Por ejemplo hoy que está un poquito nublado, pues si aplico fuego, aplico calor para que tenga un super secado. Y yo más flameo, pero lo que es la grasa, en tintas casi no, porque pues siento que si se queman más las costuras, la piel no le pasa nada porque pues es un solvente que estamos aplicando y ahí mismo para flamearlos. Si aplicamos fuego, por ejemplo en este zapato que pues no tiene nada, pues no pasa nada, no se flamea, no se prende, tiene que tener algún producto para poder flamear, ya sea tinta o bien la grasa. Bueno y en esta ocasión vamos a hacer un super mega lustrado, con productos Zafir, productos muy buenos, productos de alta gama. Gracias pues a la señorita Katia que nos trajo desde Francia. Y pues son productos muy muy buenos. Aquí vamos a aplicarlo de esta manera. A lo mejor pues vamos a ir cortando un poquito el video para no hacerlo tan largo, pero pues les enseño lo que es lo básico, cómo aplicar estos productos. Yo cuando aplico pues les doy más palmaditas, que dicen que si entre más palmeadas o más cachetadas, logramos conseguir el brillo, bueno pues sí, a mí me funciona, a mí me funciona cuando lo aplico, cuando lo empiezo a afrontar, pues lo que hacen, que hacemos, pues hacemos que nuestro producto le damos pues calor y esto hace que pues vaya agarrando mucho más brillo. Como pueden darse cuenta, pues sin pasarle el paño, sin pasar el cepillo, ya conseguimos un super brillo. Ahora vamos a pasar por nuestro cepillo, para darle más uniforme el brillo. Y ahora vamos a aplicar, pues nuestro paño. Aplicamos una poquita de agua. Empezamos A dar brillo A dar brillo Y aquí pues con la primera pasada de nuestro paño Ya hemos conseguido un bonito brillo, pero vamos a cristalizar los más, vamos a darle más, más brillo. A dar brillo Vamos con otra capa Vamos con otra capa Trotamos Vamos con otra capa Vamos con otra capa Y pues los brillos son espectaculares. Aplicamos pues una Una gota de nuestro producto Ahí están gotitas Aplicamos nuestro paño Conforme vayamos dando más Más pasadas con nuestros paños Pues van quedando Un súper Brillo Mega charoleados Otras gotitas de nuestro Producto Ahí vean ustedes como Queda Empezamos a frotar Hasta conseguir Un Super brillo Corta Y miren Nuestro pulido Vamos puliendo Así nos van quedando Vamos cristalizando La piel El brillo Así van quedando Con productos De alta gama Así nos van quedando Nos van quedando Super charol Por eso les comentaba Que vamos a ir cortando Pues para no aburrirlos Con tanto tiempo Y al final Les vamos a mostrar Un super mega lustrado Un vehicles Por eso Es MorBN Cap Es Qué Amigos, pues así hemos llegado al final de nuestro video Donde realizamos esto Dando resultados Vean ustedes, brillos espectaculares Avenida Solcón Inés de la Cruz Fuente al número 14 Tlalnepantla Centro, Estado de México Lunes a viernes de 9 a 4 pm Suscríbanse pues a nuestro canal totalmente gratis Para que no se pierda ningún video que subimos Día a día Brillos espejo Antemano Antemano Muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima Saludos Que se va a hacer Que se va a hacer Larga La trabajada Laية worka Y Y Gracias por ver el video.